La bancarización en Cuba está causando problemas para el ciudadano cubano común y para las operaciones de algunos negocios privados. A inicios de este mes, el Banco Central de Cuba restringió las transacciones en efectivo en toda la isla. Ahora los cubanos solo pueden sacar 5.000 pesos de los cajeros automáticos por día, es decir, unos 42 dólares al cambio oficial o unos 20 al informado. Las autoridades comunistas dijeron que el objetivo es minimizar el uso de efectivo para modernizar y hacer que los pagos sean más seguros todos los días. Para el doctor en economía Pavel Vidal, la medida se debe a los intentos del régimen de apaciguar la creciente inflación que azota a la isla. La razón principal es bastante sencilla. En Cuba, desde hace ya tres años, después de la pandemia, hay una inflación muy alta y ha subido muchísimo la demanda de efectivo de billetes y monedas en circulación y el gobierno cubano, el Banco Central, se ha quedado sin la capacidad de emitir los billetes que la población efectivamente necesita. En realidad, el Banco Central no tiene control de la inflación y una de las consecuencias es este incremento de la demanda de billetes para los cuales ellos no han tenido una respuesta suficiente. Es por eso que algunos cubanos se han quejado sobre la cantidad de dinero que pueden gastar diciendo que 5.000 pesos cubanos por día no es suficiente. Claro, cualquier insumo que yo compre se pasa de los 5.000 pesos. Si solamente una caja de pollo vale 7.000 o 5.000 pesos, ya compraste la caja de pollo y no puedes sacar más dinero del cajero, porque es al día. 5.000 pesos al día. El doctor en economía también argumenta que además de tener una población envejecida que no usa sistemas electrónicos, Cuba afronta problemas en su infraestructura, por lo que no están dadas las condiciones para una bancarización acelerada. Pues sí, la digitalización de los pagos, el uso de celulares, de tarjetas, de crédito, de débito, es algo de hecho en lo que el sistema bancario cubano está bastante atrasado si lo comparamos con casi cualquier economía de la región latinoamericana. Pavel Vidal considera que incluso podrían aumentar los precios a los consumidores, porque las empresas que necesitan efectivo para sus operaciones buscarían billetes en el mercado informal donde el efectivo tiene un precio.